¡Hola Clipetes! Hoy tengo en mi caja de unboxings, pues la verdad es que no tengo nada, porque no cabe en la caja. Lo que voy a sacar de la caja no cabe aquí. Pero esperad, porque lo que sí que tengo es una pista. ¡Un casco! ¿Para qué servirá? Pues lo vamos a ver ahora mismo, pero ya os adelanto que os va a gustar mucho. Pues ya veis cómo iba a caber esta caja en la mía. De hecho, estoy planteándome utilizar la caja de esta GoCycle para poder hacer mis propios unboxings, porque es bastante más grande. Caja de cartón recién llegada desde el Reino Unido y con el logotipo de GoCycle. Ya estoy deseando abrirlo porque tengo unas ganas de probarla que no os podéis imaginar. Y me surge una duda. ¿Cuántos de vosotros utilizáis bicis eléctricas? ¿Os parecen una solución de futuro? Dejadlo en los comentarios, que me interesa mucho saber cuál es vuestra opinión. Así que venga, vamos allá. ¡Una rueda! Bueno, os podéis imaginar que para que venga una bicicleta en esta caja tiene que venir un poquito desmontada, claro. Así que aquí tenemos la primera rueda de nuestra bici. Y esperemos que haya otra igual. Es una rueda de tecnología Piston Wheel, que nos permite cambiar la rueda muy rápidamente. Luego veremos cómo funciona. Vamos a quitarle las protecciones. Y rueda va. Tenemos también una tarjeta. Una tarjeta que voy a despegar para verla en condiciones. ¡Oh! No la voy a despegar. La voy a leer mejor. Y dice, después de recibir tu GoCycle, descárgate la aplicación GoCycle Connect de la tienda App Store o de Google Play Store. Vamos, que es compatible tanto para iOS como para Android. Porque vamos, que sería de una bici eléctrica si no fuese una bici inteligente y no tuviese su propia aplicación. Venga, vamos a quitar este cartón, que yo quiero ver más cosas. ¡Oh! Primero voy a abrir aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos la fuente de alimentación en esta bolsita. Por aquí irá el cable que va al enchufe y por esta parte de aquí va la conexión que irá a nuestra bici. Compatible con G2, GS y G3. A ver, aquí tenemos diferentes piezas. De la bici. ¡Uh! Los reflectores. Aquí tenemos el cierre, supongo que del sillín. Y por aquí tenemos alguna pieza más. Lo que voy a hacer es que lo voy a meter en la bolsa para que no se me despiste nada. No vaya a ser que luego me falte algo. En esta otra bolsa tenemos una herramienta. Parece una llave inglesa y podría serlo porque viene de Inglaterra. Pero realmente no es una llave inglesa porque tiene una apertura fija. No se puede modificar como en las llaves inglesas al uso. Y aquí tenemos otra bolsa que no tengo ni idea de lo que tiene. Bueno, tiene aquí algunos elementos de sujeción y esto podría parecer una maneta. Veremos cuando la montemos. Ahora sí vamos a quitar este cartón. Y vemos la bici. Bueno, ya vemos los colores. Tienen un montón de colores y de combinaciones. En este caso lo que tenemos es una bici con cuerpo blanco y con esta parte de aquí en rojo. Que es la zona que protege la cadena. Vamos a abrir esto a ver qué es. Que no termino de hacer el vídeo, que me voy a ir corriendo a montar en bicicleta. Qué protegido está esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Claro, está protegido porque sirve para proteger nuestra bici. De los amigos de lo ajeno, que hay muchos. Es una cadena. Y además una cadena consistente, ¿eh? No es una cadena cualquiera de estas que se pueden cortar ahí con un cortaúñas. Es una cadena que está especialmente diseñada para esta bicicleta. Veis que tiene aquí esta tapita para evitar que entre agua. Y tiene tres llaves. Tres llaves y una tarjeta. Que pone que no hay copias de las llaves. Así que ya podemos cuidarlas. Y ya seguimos con el cuerpo. Me va a resultar un poquito complicado sacarla así, ¿eh? Castromil, ayuda. Bueno, iba a enseñaros el cuerpo de la bici, pero me he dado cuenta cuando lo he sacado de que hay todavía más cosas en la caja. Así que voy a terminar de sacarlas todas. Esto me sobra. Y creo que lo primero que voy a hacer es sacar esta parte, que es el sillín. Y ahora voy a quitarle el otro plástico. Aquí lo tenemos. La verdad es que en un primer contacto me está pareciendo súper robusto, ¿eh? Y terminamos de sacar este cartón. Ahora sí que podemos. Y vemos la segunda rueda. Si os preguntáis por el tamaño de la rueda, es una rueda relativamente pequeña. Vamos, que no es una rueda de una bici de carreras. Es una rueda de 20 por 1,75 pulgadas. Pero ojo, que tenemos que volver al cuerpo. Porque no hemos quitado todos los plásticos. Claro, con la emoción de la rueda. Oh, el pedal ya está colocado. Manillar. Vamos a quitar esto también. Que protege este color rojo tan bonito. Y tenemos por aquí más protecciones. Que vamos a ver cómo quito. Y ya está. Ya tenemos toda nuestra bici fuera de la caja. Ahora vamos a intentar montarla. Pues entre tanta caja y que como veis, esta Go Cycle no es un gadget precisamente pequeño. Al final me he decidido a montarla en la calle. Pero no os preocupéis. Porque os voy a enseñar las diferentes partes clave mientras lo voy probando. He montado la rueda delantera y ahora voy a montar la rueda trasera. Para que veáis cómo funciona la inserción de la rueda. Que se hace sin ningún tipo de herramientas gracias al exclusivo sistema Piston Wheel. Lo que hago es que coloco la rueda. Y cuando veo que está bien metida, lo que hago es cerrar estas aletas. Una aleta. Otra aleta. Y cuando ya están todas las aletas metidas y nos hemos asegurado de que suena un clic. Entonces veis este candadito. Lo movemos hasta que aparezca como candado cerrado. La rueda ya está fijada. Por otro lado veis este manillar. Pues es un manillar plegable que lo que hago es extenderlo. Y una vez extendido voy a colocar esta tija para su fijación. Para que no se nos mueva. Lo termino de apretar. Y ajusto aquí hasta que se cierre bien. Y ahora veis que la Ego Cycle ya está perfectamente montada. Y podemos ver perfectamente su cuadro. Vigonomic bicolor. Blanco y rojo. Aunque hay multitud de combinaciones. Así tenemos una bicicleta que pesa 16,5 kilos y aguanta 100 kilos. 100 kilos, ojo, el conductor y la mochila o lo que llevemos. En la parte trasera tenemos un sistema de suspensión LockShock. Que tiene un recorrido de 25 milímetros. Además nos sirve para poner el sistema de seguridad. Que como veis está perfectamente integrado. Para poder asegurar nuestra bicicleta y que nadie se la lleve. Lo que hacemos es abrir aquí. Una vez que tengo suelto el sistema de seguridad. Puedo anclar una rueda. Puedo anclar las dos. Me puedo llevar las dos ruedas y anclar la bicicleta. Por ejemplo a un poste. Con la seguridad de que siempre. Este sistema de seguridad va a estar. Sujeto al cuadro de nuestra bicicleta. Con lo cual nadie se la va a poder llevar. Dentro de esta pieza roja está lo que podríamos denominar la cadena o sistema de transmisión. Un sistema de transmisión autotensado y autolubricado. Y que de hecho está perfectamente cerrado. Esto evita no solo que se degrade más. Sino también que nos manchemos los pantalones. Así no tenemos que ponernos las pinzas. Esta GoCycle es una bici con detección de par de pedaleo. Esto significa que su motor de 250 vatios detecta cuando estamos pedaleando. Para ayudarnos de forma automática a movernos con la bicicleta. Puede alcanzar una velocidad de 32 kilómetros por hora. Bueno, eso con el motor. Pero nosotros podemos alcanzar muchísimo más. La batería de 300 vatios hora se ubica en esta zona de aquí. Y podemos recargarla bajando esta lengüeta. Esta es la parte que menos nos ha gustado de la bicicleta. ¿Por qué? Pues porque no podemos extraer la batería y cargarla en cualquier parte. Sino que tenemos que tener físicamente la bicicleta cargando. Nos ofrece hasta 60 kilómetros de autonomía. Más que de sobra para prácticamente cualquier tipo de desplazamiento urbano. Porque esta bici aquí donde la veis es muy urbanita. El tiempo de carga para ponerla al 100% es de unas 7 horas. Pero también podemos utilizar un accesorio que se compra de manera adicional. Que es un cargador de carga rápida. Entonces tendríamos la bicicleta lista en 3,5 horas. ¿Y cómo funciona? Pues lo único que tenemos que hacer es encender la bici. Bueno, también podemos utilizar la apagada. No os penséis si nos hemos quedado sin batería la utilizamos como bici normal. Pero si queremos la ayuda precisamente de la parte eléctrica. La encendemos, nos subimos en la bici y nos disponemos a pedalear. El motor genera impulso según lo necesitas. Y la bicicleta dispone de 3 cambios. Shimano, Microshift, Nexus. 3 cambios que tienen diferentes desarrollos. Los desarrollos son 3,1, 4,3 y 5,8. Por supuesto cuenta con una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android. Tiene este sistema de soporte de gomas antideslizante para que podamos poner nuestro smartphone. De esta manera podemos monitorizar el funcionamiento, los datos e incluso cambiar entre los diferentes modos de funcionamiento que tiene la bicicleta. Tenemos el modo eco, modo ciudad y modo personalizado. Y esta es la Go Cycle. Una bicicleta pensada para la ciudad tan divertida como útil. Cuyo precio, eso sí, es de 2.799 euros. Y hasta aquí el unboxing y un primer contacto, bueno, primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, que no hemos hecho nada más que sacarla para pasearos por la ciudad de esta Go Cycle. Nos vemos en el siguiente videorama.